Queremos hablar con periodistas, gente que se encarga también de analizar, de tener una postura, de hacer crítica con respecto a lo que está sucediendo y hemos convocado al periodista, mi colega Fernando Vivas, quien ha tenido la amabilidad de venir al programa. Gracias Fernando por estar aquí. ¿Cómo estás Juliana? Encantado. A ver, ¿qué me dices de ahora Pedro Castillo resucitando en las redes sociales y pidiéndole a esta comisión, a este grupo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que por favor lo escuchen, que le den una audiencia? Bueno, tiene derecho a pedirlo y además el grupo tiene que reunirse con él porque uno de los temas que se discuten en el mundo sobre el Perú es si la transición fue correcta. Entonces que escuchen a Castillo y que escuchen lo que les tenga que decir de por qué dio el golpe que lo tiene preso. Pero ya Castillo creo que es cada vez un ingrediente menor en la crisis que vivimos. Ya no sentimos tanto la reivindicación de que Castillo vuelva a la presidencia o Castillo reposición, que sería en términos sindicalistas. Ya la crisis es mayor. Así es. Ya es el descontento total con la clase política, entonces quieren cerrar a la vez los dos poderes del Estado. Y qué importante lo que dices, ¿no? Porque se escucha a un grupo de gente arengando o repitiendo una consigna que tiene que ver con el cierre del Congreso. Algunos dicen, muy pocos, pero están allí, que queremos una nueva constitución y para eso necesitamos una asamblea constituyente, que básicamente es el pedido de la izquierda que aprovecha el ruido, el caos, para meter de contrabando esta solicitud, que ahora mismo sería una locura, dada la coyuntura y la crisis. Y no es popular la demanda. Y no es popular, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Pero en lo que coincide la mayoría es Dina renuncia. Eso es lo que escuchamos, por lo menos a un decibel más alto que el resto de solicitudes. Dina renuncia y cierre Congreso, ¿no? Como que están empatados allí. Me gustaría ver próximas encuestas. Estamos como en un silencio de encuestas, pero en la próxima, de repente, la aceptación de Dina está tan baja como la del Congreso. Que nos sorprendería. En Concatillo, la del Congreso estaba más baja. Veremos cómo está Dina en relación al Congreso ahora. Igual, los dos deben estar por los suelos. El temperamento antipolítico popular es muy grande. En las encuestas a nivel latinoamericano, en el latinomarómetro, Perú es el que sale con mayor descontento respecto a la democracia. Entonces, hay una compulsión popular por no creerle y por destruir a los políticos. Entonces, ahora se ofrece la oportunidad de pedir a la vez que renuncie la presidenta que se cierre el Congreso. O sea, es el maximalismo, el ya no ya, el non plus ultra. ¿Y lo conseguirán? Bueno, pueden conseguir que las elecciones previstas para el 2024, aunque falta confirmar el anto de elecciones, se hagan más rápido. Si es que renuncie a Dina Boluarte y sobreviene constitucionalmente un gobierno del Congreso, ¿no? Incluso ya está varios dirigentes, que los puedes escuchar, ya tienen esa idea. Cuando dicen que renuncie Dina Boluarte para que, aunque no nos guste el Congreso, asuma la presidencia. Sería una salida peligrosa, ¿no? Porque concentraría a todo el poder por un periodo de tiempo, ¿no? El poder legislativo y la democracia, ¿dónde queda? Habría un, habría un, claro, sería por poco tiempo y habría un momento de anarquía. ¿Por qué? Sí, claro. Porque la idea de quienes piden eso es que, ah, pero no nos gusta William. No les va a gustar nadie. Entonces, que en el Congreso... Elijan a una. Así que sea asesor o asesora. Aunque yo creo que la coalición en el Congreso que puso a William puede mantenerlo en el poder. Claro, pero el tema es que no estaríamos en este momento tan crítico, Fernando, si es que Dina Boluarte y su equipo no se hubiesen ganado a pulso, digamos, el rechazo que están generando. Porque pudieron prever lo que iba a pasar en Juliaca. Ya habían muertos en Ayacucho. Ya se sabía que la policía, que la fuerza del orden no estaba actuando de manera correcta. ¿Qué se hizo? Y luego de lo de Juliaca, ni siquiera un perdón. Un mensaje realmente que mostrase una especie de acto de contrición, porque estamos hablando de seres humanos. Es un gobierno bastante improvisado, es un gobierno accidental que entró antes de tiempo, que cometió unos errores de partida muy grandes, como confiar en que podían quedarse desde el 2026, jura por el 2026, escoger a Pedro Angulo de primer ministro, que tuvieron que cambiarlo. Y eso fue una crisis de ellos, no traída por las circunstancias ni por 200 años previos de república. Entonces, este gobierno tan débil, tan precario, de repente le ha surgido una vena un poco represiva, que no está acorde con su debilidad de constitución, y la tenemos encarnada en el primero tárola. Quiso hacer un correctivo de inaboluarte, cuando algunos la convencieron, de que como pago al costo político de las primeras muertes, había que sacar a Otárola y al ministro del interior. Sacó al ministro del interior, pero le hizo un upgrade a Otárola y lo convirtió en primer ministro. Otárola, no encontró otro, no buscó lo suficiente, Otárola era su premier natural, digamos, y lo puso. Entonces, desde allí es que no ha habido ni perdón, ni contrición, ni remordimiento. Entonces, se está arrastrando ese haber puesto de primer ministro a quien era el responsable político como ministro de defensa del estado de emergencia. De acuerdo, y además, un día antes de la presentación de Otárola, en busca de la confianza en el Congreso, da un mensaje que realmente indignó todavía más a la población, porque hablaba acerca de la importancia, de hecho, que sería lo ideal, ¿no?, de restablecer el orden interno, de reactivar la economía, pero mostraba su preocupación básicamente porque la escalada de violencia no llegara a Lima y dónde está el resto de ciudadanos. O sea, ¿qué es lo que le estás diciendo a esas personas que se levantan de manera orgánica, natural? Porque están los otros que son, digamos, motivados por asustadores, agitadores y que tienen un objetivo político. Claro que sí, hay de todo. Pero, ¿qué le estás diciendo a la gente que está saliendo a proteger porque tiene hambre? Porque siente que nadie los escucha, porque están hartos de tener cada año un presidente diferente. ¿Que no valen nada porque todavía en Lima no hay problemas? Hubo una discriminación de la seguridad nacional, ¿no? No va a haberla azonada en Lima. Sí, a mí me preocupó porque además, más que disuadirla, la estaba provocando. ¿La alimentas? Sí, pues, en condiciones así de crispación social, estados de emergencia, represiones, pueden tener un efecto opuesto y eso es lo que estamos viviendo. O sea, tiene que haber cierta firmeza, mensaje de firmeza, está bien, autoridad. Y algunas cosas no tienes por qué ceder, no conviene ceder, hay que respetar el orden, pero tiene que haber mensajes de serenidad, de disuasión, de persuasión. Y de eso solo hemos oído que la iglesia va a intervenir, ¿no? Pero Dina Boluarte, que Dios nos ayude, que Dina Boluarte, digamos, apostara en darle un cargo mayor todavía al que había sido ministro de defensa y que debió asumir la responsabilidad política. Nadie está diciendo que se van a ir a la cárcel, pero políticamente estás hablando de un hecho que pasa por el gesto, ¿no? Por el mensaje que le das a la persona que está del otro lado. Y hasta ahora nadie asume, porque si han habido cambios en el gabinete recién ahora es porque han renunciado. El de trabajo se fue el de la mujer y el del interior ya era porque alguien, bueno, tiene que bajar un poquito la temperatura, que se vaya. Claro, ahí sí está el criterio del costo político. No lo pagamos haciendo renunciar al interior. ¿Hicieron renunciar primero al interior? Así es. Yo creo que lo hemos olvidado. Pero es suficiente esto que pasó en el gabinete para que... Lo que pasa es que se contradice con el upgrade de Otáralo. O sea, no podemos disfrazar el ascenso de Otáralo al premierato de un... Totalmente de acuerdo. ...para el costo político porque lo sacaron de defensa. Y el Congreso de la República lo sabe. ¿Debió negarle entonces la confianza? El Congreso de la República me temo que está en su propia burbuja porque ahí hay algo que, permíteme señalarlo y subrayarlo con un plumón rojo. Negrito. El Congreso es un corresponsable de lo que está pasando porque no confirma el adelanto de elecciones. Si hay un consenso nacional, tú, yo, todos los manifestantes estamos de acuerdo en que hay que adelantar elecciones. Incluso el Congreso ya empeñó su palabra con una primera votación. Está la segunda legislatura. Exacto. Y la segunda legislatura, según reglamento, empieza en marzo. Esto no da para marzo. No, no va. Pueden adelantar la legislatura. Es fácil. Lo decían ellos también. Tienen siempre la pelota en la cancha. Pueden hacerlo. Y en febrero, votar el primer día. Pueden ponerse de acuerdo que lo primero que voten es el adelanto de elecciones. Pero ponen el barajo, el pretexto, la cuartada, las reformas y las otras reformas que serán importantes. Pero en realidad sabemos que es como un pretexto. Sí, porque además, por lo menos por parte de la izquierda, lo que ponen sobre la mesa es la constituyente. Que nadie habla de eso. Y la derecha lo que quiere es buscar la manera de que puedan perpetuarse en el poder, pues allí los congresistas a través de una bicameralidad que les daría una segunda chance. Pero eso no es lo que realmente nos va a garantizar la mejor clase política. A favor de la bicameralidad y de la reelección de congresistas, que nunca ha sido un problema cuando la había. Es impopular ahora, porque todo lo que sea contra la clase política vende, entonces no queremos verlos repetir. Y también hay que corregirnos ese temperamento antipolítico porque estamos desanimando a que la gente postule para presidente. Todo esto está desanimando a posibles candidatos presidenciales. Entonces, ¿a quién vamos a elegir? Ese es el temor, ¿no? ¿Quién viene mañana, Antauro Mala? ¿O en el 2023? ¿Quién viene a Antauro? Porque ya muchos están viendo, mira, soy presidente, soy honrado, pero hay conflictos sociales, hay muertos y me van a denunciar por genocidio. También, que no se nos pase eso. O sea, estamos desanimando, estamos inhibiendo la participación política de buenos candidatos. Si los hay, yo creo que sí los hay. O por lo menos gente que tiene la voluntad de aparecer, de presentarse, de decir, aquí estoy con una propuesta que, digamos, pone el manifiesto de sentir la mayoría de gente. De hecho, en las anteriores elecciones han habido prospectos de candidatos que se han desanimado porque dijeron, ¿para qué me voy a meter? Voy a terminar de repente preso o arrestado domiciliario sin hacer nada. No es meter más leña al fuego, Fernando, escuchar ayer al Premier diciendo, por si acaso hay un hecho aquí que es absolutamente concreto. Dino Valverte no va a renunciar, por más de que lo tengan pensado y que esa sea la postura y la decisión tomada entre asesores, ministros y demás. Comunicarlo abiertamente no es justamente llevarle el mensaje al protestante diciendo, sigan ustedes quemando aeropuertos, sigan ustedes bloqueando carreteras. Esa es la parte de firmeza, sí, tiene que haber algo de firmeza. El asunto es que hubiera sido mejor escuchar a ella. Y ahora la hemos visto fugazmente de blanco en la juramentación, pero necesitamos escucharla. Debe estar preparando un mensaje a la nación. Pero debe estar asustada también, ¿no? Asustada. Seguro. Sí, pues no estaba preparada para esto, le ha quedado grande. Estamos en un gobierno de vices, ¿no? Todos los viceministros se lo vienen en el ministro. Y una vicepresidenta se ha convertido en presidenta occidental. ¿Serviría de algo que salga a pedir perdón? No a lamentar, a pedir perdón. Es decir, como jefa de Estado, yo tengo que reconocer de una u otra manera que tengo responsabilidad. Siempre, siempre un perdón bilingüe en español y en quechua, que afortunadamente lo sabe hablar. Y es un buen gesto que ha pasado desapercibido. Sí, sí, y como mujer y como presidenta. Y sí, tiene que hacerlo de muchas formas. Necesitamos escucharla y afirmar si es que se quiere realmente quedar en el poder, en qué condiciones. Yo creo que tiene que convencer al Congreso que la ayude, adelantando la legislatura, la segunda legislatura, para votar en el adelanto de elecciones e inmediatamente permitirle hacer un mensaje que sí queremos oír, a ella convocando las elecciones. Así es. Ojalá que eso suceda, por el bien de todos, por el bien del país. Que suceda lo más pronto posible. Pero si eso no pasa, y esta es la última pregunta, Fernando, me dan el tiempo. ¿Qué va a pasar con el Perú? ¿Qué crees? Seguimos en un nuevo capítulo de la crisis. Nuestra crisis está por capítulos. Es una saga de nunca acabar. Estamos en el capítulo DINA, un capítulo previsto que acabe en el 2024, pero que puede acabar antes. Dios nos coja confesados, como dice el dicho, Fernando. Qué triste, qué triste estar hablando de una situación así en medio de un año que recién empieza, donde habían tantas expectativas, luego de haber pasado por una pandemia que nos golpeó tanto, donde se han generado tantos problemas para la gente común y corriente, para la sociedad civil, para ti, para mí, para los chicos, para la gente que nos está viendo. Y ahora tener que atravesar por este capítulo tan violento, donde, repito, y estoy segura que tú coincides, hay muertos, hay muertos a los que ya nadie los va a revivir, y hay deudos y hay familias que los siguen llorando, y a los que nadie les está pidiendo perdón. No se merecían esto, no nos merecemos lo que está pasando. Ni el policía, ni los civiles que han muerto, porque ninguna vida vale más que otra. Ni lo que estamos observando lo que pasa. Ni lo que estamos viendo, exactamente. Gracias, Fernando, un placer tenerte en el programa. A ti.